Continuamos nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis. Hoy estamos cubriendo los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar reflexionando en los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis, y la lectura es el capítulo 16. Vamos a estar leyendo el capítulo 16, voy a estar predicando los capítulos 15 y 16, pero la lectura solo va a ser el capítulo 16. Voy a estar predicando los capítulos 15 y 16, pero la lectura solo va a ser el capítulo 16. Y Ashley va a ayudar con los primeros capítulos 14 de este capítulo. Ashley, por favor. El capítulo 16 de este capítulo 16. El capítulo 16 de este capítulo 16. El 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 capítulo 16. que salió hace unos años atrás, el Equalizer, no sé cómo le pusieron en español, el Justiciero, o algo así, con Dexter Washington, yo creo que ustedes la han visto, saben de cuál estoy hablando, ¿sí? La han visto. De hecho, es una película, a mí me gustó, Dexter es un actor excelente, sumamente violenta. Ya, incluso en una segunda parte, está en Netflix. There's this movie, came out recently, a couple years ago, The Equalizer with Denzel Washington, and I like the movie, but by the way, this is a very, very violent movie, and I wonder why we like this movie. Si yo me pregunto por qué nos gusta esta película. Y yo pienso que es porque en la película vemos que la justicia se hace, que los criminales, la gente malvada que no reciben justicia a través del sistema, finalmente reciben justicia a través de este personaje. I think we like this movie, because in this movie, we see that justice is being done. It's because we see that evil people, those who the justice system is unable to catch, those who show no remorse for their evil actions, eventually get what they deserve. Yo pienso que esta película nos gusta porque aquellas personas que son malvadas y que escapan del sistema de justicia humana, eventualmente reciben lo que se merecen. You know, but life is more complicated than that. La justicia no siempre llega como nosotros quisiéramos. El personaje de Nelson Washington es un personaje ficticio. Robert McCaul, the equalizer, is just a fictional character. He doesn't exist. Life is more complicated. We see a lot of injustice in real life. En la vida real vemos mucha injusticia. Vemos que la corrupción, que la avaricia corporativa, vemos que muchas veces los homicidios, vemos que muchas veces la explotación sucede todo el tiempo y las personas escapan la justicia, las personas se salen con la suya. We see corporate greed, we see corruption, we see exploitation happening all the time and people getting away with it. Now the book of Revelation, however, offers another view. John says in Revelation that there is a God and God is just and that God takes evil and seeing very seriously that God will bring perfect, final, total justice one day. El apóstol Juan nos dice en el libro de Apocalipsis, nos ofrece una visión y esta es la visión apocalíptica. Juan nos ofrece una visión alternativa. Juan nos recuerda que hay un Dios, que Dios es justo, que Dios toma la maldad y la injusticia de una manera muy seria. Y que eventualmente Dios traerá justicia perfecta, justicia total un día. El pasaje que acabamos de leer, si ustedes prestaron atención, es un pasaje sumamente violento. Yo me imagino que algunas personas hasta pueden tener pesadillas leyendo este pasaje. The passage we just read in Revelation 16. It's a very, if you pay attention, it's a very, very gory, violent passage. Some people may even have nightmares from reading this text. And I know some people may be offended by the violent language that we find here and in the rest of the book of Revelation. El libro Apocalipsis, si prestamos atención, es un libro violento. Es un libro de imágenes fuertes. Y yo sé que algunas personas tal vez se sienten, tal vez se sientan ofendidas por el lenguaje violento que encontramos en este pasaje y que encontramos en el resto del libro de Apocalipsis. ¿Podemos hacer una pregunta, hermanos? ¿Por qué no nos ofende la violencia que vemos en la película El Equalizador? Let me ask you a question. Why is it that we are not offended? Some of us even enjoy it. The violence that we see in a movie like the equalizer. I think it's because we're not offended because the violence that we see there is not arbitrary. Because there is an ethical standard behind it. And because there is a correct direction for this violence. In the movie, there is a good person punishing an evil person who deserves it. ¿Por qué no nos ofende la violencia que vemos en películas como El Equalizador? Yo creo que es porque la violencia que vemos allí no es arbitraria. Es una violencia que existe dentro de un marco ético. Y es una violencia que sucede en la dirección correcta, en la dirección que nosotros consideramos apropiada para el castigo. Porque vemos a una persona que es buena, castigando a una persona que es malvada, que se lo merece. Y la persona buena, en la película, está actuando de acuerdo a un código moral. Está tratando de hacer justicia. Por lo tanto, nos parece que esa violencia está justificada. In the movie, we see a good person punishing an evil person who deserves the punishment. And this good person is acting according to an ethical, to a moral code. Therefore, we find that this violence is justified. So John tells us here that one day, in this passage, John tells us that one day, at the end of human history, God will bring a violent, yes, a violent and catastrophic judgment upon the earth. El apóstor Juan nos dice que un día, en este pasaje nos recuerda que un día, el Señor va a traer juicio, juicios, sí, violentos y catastróficos sobre la tierra. Pero Juan también nos dice que Dios es justo. Juan nos recuerda que Dios no actúa arbitrariamente. Juan nos recuerda que Dios no actúa arbitrariamente. Juan nos recuerda que Dios, que hay un estándar. ¿Y cómo hace eso? Juan tiene una visión, dice la visión B, el tabernáculo de la ley de Dios abierto en el cielo. John reminds us that God is just. That God does not act arbitrarily. That there is a standard. There is a moral standard. John sees the tabernacle open in heaven. The tabernacle of the covenant law open in heaven. And he sees the temple in heaven filled with smoke from the glory of God. El apóstol Juan de la ley de Dios abierto en el cielo y el templo lleno de humo por la presencia de Dios. And what does this mean? ¿Qué significa esto? Juan nos está recordando, Juan nos está diciendo que los juicios de Dios emanan, salen del carácter moral de Dios. Juan nos está diciendo que los juicios de Dios son manifestaciones de la santidad de Dios. Que los juicios de Dios están basados en su ley, que los juicios de Dios están basados en su voluntad que ha sido revelada a nosotros. Por lo tanto, Dios no actúa arbitrariamente. John is reminding us that God's judgments are the manifestation of God's holiness. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with his glory. And the house was filled with smoke and trembled. The judgments of God come out of his holiness. The judgments of God are based on his revealed will. Therefore, God does not act arbitrarily. God must punish evil because he is holy. God must punish evil because he is righteous. El Señor actúa de acuerdo a su carácter santo. Dios tiene que castigar la maldad porque Dios es santo. Dios tiene que castigar la maldad porque Dios es justo. God will punish evil based on his evil based on the moral laws that he has revealed. And God's judgments are just because they are proportional to the sin that has been committed. And that's what we saw in Old Testament law. El apóstol Juan nos recuerda que Dios castiga la maldad porque Dios es justo. Que Dios castiga la maldad porque Dios es santo. Que Dios castiga, castigará la maldad basada en las leyes morales que Él ha revelado a la humanidad. Y que el castigo de Dios es justo porque Dios es justo porque es proporcional al pecado que el ser humano ha cometido. Que cada persona ha cometido. Eso es lo que nos enseña la ley del Antiguo Testamento. Es más, Juan nos dice, nos recuerda en esta visión, que Dios solamente castiga al ser humano, al ser humano, a la persona, después de haberle dado muchas, muchas, muchas oportunidades de arrepentirse y la persona no ha querido arrepentirse. John reminds us in this vision that God only, only punishes people after he has given them plenty of opportunity to repent and they refuse to do it. The wrath of God is not unjust. The wrath of God is earned. The wrath of God is not arbitrary. The wrath of God is chosen by those who end up receiving His wrath. Justice is a key theme in this vision of the seven bowels of God's wrath. And God's wrath is not uncontrolled anger. God's wrath is His holy and righteous indignation against evil. La visión de las siete copas de la ira de Dios es una visión acerca de justicia. Justicia es un tema importante en esta visión. La ira de Dios no es arbitraria. La ira de Dios no es injusta. La ira de Dios no es ira descontrolada. La ira de Dios es su indignación santa y justa contra la maldad. de la tierra. La ira de Dios no es injusta. And as the angels put out, put out the bowls of God's wrath upon the earth, they proclaim:"You are just in these judgments, oh Holy One. Yes, Lord God Almighty, true and just are your judgments." El apóstol Juan nos dice que cuando los ángeles están Transmitiendo las copas de la ira de Dios sobre la tierra, ellos proclaman, justo eres tú, oh Señor, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es justo. Y si sus juicios nos ofenden, no es porque Dios es cruel, sino porque a nosotros no nos gusta ser juzgados de acuerdo a sus estándares perfectos. Si nosotros pensamos que los juicios de Dios son injustos, es porque realmente nosotros no entendemos la santidad de Dios y nuestro pecado. Dios es justo. Dios es verdadero. Si sus juicios nos ofenden, no es porque es cruel, sino porque no nos gusta, no queremos ser juzgados de acuerdo a sus perfectas standards. El apóstol Juan nos dice que con las siete copas de la ira de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios, es completada, es completada, es consumada. ¿Y qué significa eso? Significa que la ira de Dios, que al final de la historia humana, Dios manifestará su ira, Dios traerá justicia, una justicia que es final, una justicia que es total. Una justicia que es perfecta. Una justicia que es completa. Dios te dice que con la justicia humana, Dios muestra, Dios muestra, la justicia humana, Dios muestra, la justicia humana, Dios muestra, el reino de Dios. When God brings final judgment, when God brings His wrath, He will bring justice that is final and total. God will right every wrong that has ever been committed. Nothing will escape God's final justice. One day, every person, every person will receive what they deserve based on their deeds. El apóstol Juan nos recuerda que en el juicio final de Dios, Dios traerá justicia completa y total. Dios juzgará toda falta que ha sido cometida. Nada, nada escapará la justicia final de Dios. Un día, cada persona que ha existido recibirá lo que merece de acuerdo a sus obras. Y porque Dios, sabemos que Dios traerá un día justicia perfecta, total, final. Nosotros podemos ser un pueblo de paz. Nosotros podemos perdonar a los que nos hacen daño. Nosotros no tenemos necesidad de buscar venganza. Nosotros podemos descansar y confiar que un día la justicia perfecta de Dios será establecida por un Dios perfectamente santo. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros somos llamados a perdonar, amar y hacer un pueblo de paz. Porque la justicia final, definitiva, total está en las manos de Dios. Porque Dios tiene que ira ver. Porque Dios tiene que ir a igualar. Porque Dios tiene que ir a la justicia perfecta, total, total, justicia. Porque no uno nunca lo escapó. Porque Dios tiene que ira. Every error que ha sido cometido. Nosotros podemos ser un pueblo de paz. Nosotros podemos ser un pueblo de paz. Because we can trust that one day God will right every wrong. We can love, we can forgive those who wrong us. We have no need to seek revenge. Because we can trust that one day perfect justice will be carried out by the whole God. But remember, I want you to remember this, that God's justice is complete and perfect. God will judge every person, including you, including us, including me. Recuerden, cuando yo digo que la justicia de Dios es total, cuando yo digo que la justicia de Dios es perfecta, eso significa que Dios va a juzgar a cada persona, incluyéndote a ti, incluyéndonos a nosotros, incluyéndome a mí. God will judge every deed, including your deeds, including my deeds, including our deeds. Dios juzgará toda obra, incluyendo tus obras, incluyendo mis obras, incluyendo las obras nuestras. Y nosotros no podemos enfrentar el juicio perfecto de un Dios absolutamente santo, confiando solamente en nuestra buena conducta. Todos hemos pecado, todos somos imperfectos, todos hemos hecho algo malo, todos le hemos hecho daño a alguien, todos tenemos algo de lo que nos avergonzamos, todos tenemos cosas inmorales, que no queremos que sean juzgadas, que no queremos que sean reveladas. We cannot face perfect, absolute, complete judgment before an absolutely holy God, trusting only on our good behavior. Because we're all imperfect, because we all are sinful, because we all have done something wrong, because we all have wronged someone, sometimes, somewhere. Because we all have something, that we are ashamed of, because we all have skeletons in our closet, because we all have immoral and shameful things that we do not want to see exposed. Todos tenemos algo que nosotros no queremos, que Dios juzgue. Y por eso el Señor dice, en el verso 15, He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Bienaventurado aquel que vela para que no acabe avergonzado en el día del juicio. We all have something, that we're ashamed of, and we don't want God to judge that. And that's why, we hear the Lord, verse 15, saying, look, I come like a thief. Blessed is the one who stays away and remains closed. As not to go naked and be shamefully exposed. Naked and shamefully exposed. That means exposed, your filthiness exposed on judgment day before holy God. So the Lord is calling us here to get ready, to be ready for the day of his judgment. And how do we do that? By putting on, by clothing ourselves with the righteousness of Christ. El Señor nos está llamando, en este pasaje, a prepararnos, a prepararnos para el día de su juicio. Porque aquí, Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo nos preparamos? El apóstol Juan nos está diciendo, vistiéndonos, cubriéndonos con la justicia de Cristo. En Cristo Jesús, Dios nos ha revelado, Dios nos ha mostrado que Él toma la maldad y el pecado seriamente. En Cristo Jesús, Dios ha revelado su santidad y su ira justa y su juicio contra el pecado y contra la maldad. Pero al mismo tiempo ha revelado su misericordia para todo aquel que sinceramente se arrepiente. Solo en Cristo, Dios puede ser perfectamente santo, perfectamente justo y completamente misericordioso. Y solo poniéndonos, vistiéndonos con la justicia de Cristo, podemos estar preparados para enfrentar a Dios en el día del juicio. Solo, 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 through Christ, we can stand before the Holy God on the last day. In Christ, God has provided us a righteous path to escape His holy wrath. In Christ, God has revealed that He takes evil and sin seriously. He has revealed in Christ His righteousness, His righteous wrath against evil, His judgment against sin, and His mercy towards anybody and everybody who will repent, who will sincerely repent. Only in Christ, only in Christ, God can be perfectly holy, and perfectly just, and holy, merciful. And only, only, only by putting on the righteousness of Christ, we can be ready to face God on judgment day. And how do we do that? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos vestimos de la justicia de Cristo? Para estar listos, para estar preparados, para el día en que tengamos que enfrentar a Dios. Y escuchar su juicio. How do we get ready? How do we put on the righteousness of Christ? How do we clothe ourselves with the righteousness of Christ? And remain ready for the day when the Lord comes in judgment? Remember what He said to the church in Laodicea. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a la iglesia en Laodicea? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Repent. First repent. Confía en Cristo. Solamente en Cristo. Como el medio de arreglar el vehículo que Dios ha provisto para arreglar tu relación con Él. Camina, sigue los pasos de Cristo y sírvele fielmente. Repent. First. Trust Christ. Only Christ. That's the only means to get right with God. Just and true are your ways, King of the nations. You alone are holy and all nations will come and worship before you for your righteous acts have been revealed. Justos y verdaderos son tus caminos. Dios todopoderoso, Rey de los santos, porque sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios, porque tu justicia se ha manifestado. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra nos recuerda, este pasaje nos recuerda que tú eres justo. Si tus juicios nos parecen duros, si tus juicios nos ofenden, es porque nosotros no entendemos tu santidad. Y porque tampoco entendemos el amor y la misericordia que tú has manifestado en Cristo Jesús para todo aquel que se arrepiente. Para todo aquel que confíe no en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Y es porque tampoco entendemos la severidad de nuestro pecado. Lord, you are just. You are righteous. This passage reminds us of your total, complete, absolute justice on the last day. And if we find your judgments harsh, if we find them offensive, it's not because you're cruel. It's because we don't understand our sinfulness. We don't understand your holiness and we do not understand the infinite mercy that you have extended to us in Jesus Christ. Please, forgive us and let us be clothed with the righteousness of your precious Son, Jesus Christ. Señor, perdónanos y permite que seamos vestidos y revestidos de la justicia de Cristo para que en el día final no seamos hallados desnudos, no seamos avergonzados. So that on the last day of Judgment Day, we may not be found naked, we may not be ashamed. En el nombre de Jesús. Amén.